En Rexona creemos que todo se puede mejorar. Y cuando decimos todo, es realmente todo. A todos nos encanta hacer cosas. Y cuando logramos hacerlas aún mejor, se siente increíble. Por eso nos exigimos para crear un nuevo Rexona con tecnología Motion Sense. El único que te brinda más protección cuanto más te moves. Manteniéndote más fresca que otros antitranspirantes. Protección mejorada para que puedas hacer más. Gracias.